Soy Mónica Alejandra Gómez, Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del municipio de Medellín. Hemos logrado que 12.412 personas con discapacidad se postulen a nuestros proyectos, a la oferta que tiene la Alcaldía de Medellín, apoyo económico, el centro integrado, orientación sociolaboral, emprendimiento, cuidadores, ser capaz en casa. Todos estos proyectos les estarán siendo entregados una vez verifiquemos los requisitos y a los que no le puedan llegar tendremos otra oferta desde la Unidad Familia Medellín porque no podemos dejar desprotegida a esta población. Este año logramos que 575 personas más se inscribieran y postularan a toda la oferta de la Alcaldía. Personas entre 0 y 59 años con diagnóstico de discapacidad y cisbenizadas en el municipio de Medellín serán los beneficiarios.